Dos menos, quedan dos, chicos. ¿Qué pasa? Leo. Tuve una novia, Leo. Vale, eso ha sonado muy fuerte. Leo está abierto. Vale, quedan dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vaya! ¡Nuda vista! ¡Vaya! Puedo pasar al otro lado con las manecillas, alineadas. ¡Qué divertido! ¡Ah, vamos allá! ¡Mirad, me pudo ir atrás en el tiempo! ¡No, no, 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 no! ¡Mirad, me pudo ir! ¡Suscríbete! Bueno, ya estamos aquí. ¡Suscríbete! 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 Madre mía Sully Mierda Al menos he conseguido abrir la puerta Esa sería una manera ¿Estás bien? No lo sé aún ¿Tú? Sordo Venga A ver qué nos tiene preparado Avery Muy bien Sí Eh, mira ¿Quieres la moneda? Claro, ¿por qué no? A ver qué hay abajo Ojalá sean montones de oro y joyas Sam, por fin, ¿estás bien? Acabo de salir de mi torre, no hay nada Bueno, nosotros hemos encontrado el sitio correcto Ven cuando puedas ¿En serio? Voy para allá Ya viene Bien Sully Ya estoy aquí Pollo Eh, ¿son estos nuestros chicos? Sí Henry Avery, Thomas Tew Compañeros en el crimen Los fundadores ¿Fundadores de quién? De la peor gincana de la historia Son los sellos de Avery y Tew Pero son un poco distintos Sí Tienen este patrón estrellado Giran ¿Pero hacia qué lado se supone que van? ¿Pero hacia qué lado se supone que van? Vamos a mirar Ya, un segundo Más símbolos piratas Adam Baldrige, Anne Bonny y Christopher Condent Más símbolos piratas Más símbolos piratas Esto tiene demasiadas combinaciones Veamos a dónde conduce esa puerta Aún espero encontrar algún tesoro Ya somos dos Más símbolos piratas